Voy a vivir, reír, voy a gozar, vivir la vida y nada más. Mi gente, voy a vivir, voy a gozar, vivir la vida y nada más. Voy a reír, voy a gozar, reír, voy a gozar, vivir la vida y nada más. Gracias, Señor, por un día más. Así es, amiguitos, viva la vida, felices, contentos, agradeciendo a Dios cada momento. Voy a reír, voy a gozar, vivir la vida y nada más.